Amor Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo boulevard. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Amor Amor Lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Amor Si alguna vez nos vemos por ahí. Amor 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 Gracias por ver el video.